A diferencia de los últimos torneos cortos, Liga Deportiva Alajuelense pudo iniciar este campeonato de verano con una victoria, y a pesar de la dificultad del juego una vez más ante los carmelos, los tres puntos se quedaron en casa aunque de visita. El tema llena de emoción y optimismo al plantel erizo, que inicia el año pensando en dos frentes, revalidar la corona local y volver a lo más alto de la CONCACAF. Alejandro Aguilar, delantero Anudo, explica, y le dio mérito a las ganas del equipo para volver a triunfar en un debut de torneo. No queríamos iniciar así, saber que el tercer, cuarto partido, tener el agua hasta el cuello y revocar eso y empezar a darle la vuelta a la página, no queríamos eso, creo que nos abocamos a, como dijimos en el camerino, somos el campeón, hacernos respetar. Por su parte, Ariel Soto considera que ganar la primera fecha es cuestión de actitud, ya que la preparación no varía según lo que se quiera, sobre todo en los arranques de campeonato. Nos propusimos eso, siempre que nos proponemos metas siempre las logramos y una de las metas de este año era arrancar con el pie derecho del torneo, todavía nos faltan bastantes partidos para poder decir que arrancamos con el pie derecho, entonces todavía no hay que decir eso. Alajuelense no gana un partido inaugural en veranos cortos desde el 2010 cuando derrotó al clubes por Herediano por 1 a 0.